Y vuelve en la ciudad del trigo, estos son los gatos, dentro Así, así, báilalo, báilalo Eso Haz que suene la lira mi hermano, haz que lloren las cuerdas sus quejas Acompaña mi llanto paisano, porque voy a contar de mis penas Este pobre bohemio que mira, robador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta su vida, y llorando te cuenta sus penas Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos Hoy de pronto cambió mi destino, y al momento quedé abandonado El dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlas perdido Lo que si me lastima en el alma, haber dejado mi pueblo querido Y a vacilar, a vacilar ¡Échale, échale! ¡Tú, tú, tú! ¡Uha, uha, 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 uha! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! En mi pueblo desvió a mis padres y a mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lloviosa de junio a mi casa feliz regresaba A mis padres encontré la tumba y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida, con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano, trovador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años y con copas contarles mi vida Tus gatos negros, eh Muchas setras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos Hoy de pronto cambió mi destino y al momento quedé abandonado El dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlas perdido Lo que si me lastima en el alma, haber dejado mi pueblo querido No, 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 no Gracias por ver el video.